Por un lado, Novoa, incluso en su entrevista mencionó que él no podía echarse para atrás porque se vería débil. Por otro lado, el presidente Obrador es un presidente más grande, más viejo, que evidentemente, si deja que esto se lo haga el gobierno de Ecuador con un presidente muchísimo más joven, evidentemente se verá débil. Así que podríamos decir que actualmente el destino del gobierno del Ecuador depende prácticamente del grado de agresividad con el que el presidente de México y el país de México decidan atacar a Ecuador. Afortunadamente, corte la tranquilidad y tiene esa dicha, podríamos decir, de que tiene un presidente en México que es un presidente pasivo, que da la oportunidad incluso. O sea, han habido conflictos a nivel internacional y a lo largo de la historia, en donde hay personas que se han metido en problemas y del otro lado no han recibido un pide disculpas, sino que con la misma vara que el líder serás medido, ojo por ojo, diente por diente y así. Y sin embargo, el presidente de México es verdad que tiene en sus manos muchísimas armas, sin embargo, trata de hacerlo todo por la vía legal. Es la diferencia entre el presidente de Ecuador y el presidente de México. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que son tantas las recomendaciones que pues a veces nos tardamos un poco en reaccionar, pero este video que me estuvieron pasando por Instagram, quiero agradecerles a todos aquellos que siempre nos dejan recomendaciones. No olviden que pueden dejar en la parte de abajo de la sección de comentarios sus recomendaciones y también nos pueden ir a seguir por las demás redes sociales, por Facebook, Instagram y TikTok. Y este video tiene un título impresionante del canal de Mr. Krakien. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de poder reaccionar a sus videos. Los enlaces directos al video original que vamos a reaccionar van en la descripción. Y este video tiene como título Catastrófico, Ecuador al borde del colapso por México. Y pues yo creo que sí, la verdad es que apagones, problemas de exportaciones e importaciones, tenemos que rendir cuentas ante la Haya, ante la Corte Interamericana de Justicia y demás. Y la verdad es que los ecuatrionos estamos atentos con qué es lo que se viene, pero por lo pronto vamos a ver este video que me estuvieron pasando, que para mí, que tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que nos va a contar Mr. Krak. Sin más que decir, vamos a ver. Esto se ha convertido más que nada en un tema de guerra de poderes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por un lado, Novoa, incluso en su entrevista mencionó que él no podía echarse para atrás porque se vería débil. Y por otro lado, el presidente Obrador es un presidente más grande, más viejo, que evidentemente si deja que esto se lo haga el gobierno de Ecuador con un presidente muchísimo más joven y con un gobierno el cual atacó a su embajada, evidentemente se verá débil. Así que justamente esto se ha convertido en un problema de poderes. A ver quién puede más, quién aguanta más, quién tiene más apoyo. De hecho, hasta este punto seguramente el gobierno de Ecuador sabe que el problema es que eligió mal a su enemigo porque para empezar es México, un país que cuenta con buenas relaciones prácticamente con todo el mundo. Además de eso, es un país grande y por si fuera poco cuenta con un presidente mayor que obviamente no se va a dejar ver débil por un presidente mucho más joven que él. Ahora señores, ahí esa parte me interesa mucho y estoy 100% de acuerdo con lo que dice Mr. Krak. Lo otro también es que me impresiona muchísimo que a veces, en el caso de las personas mayores, a quien respeto muchísimo y le tengo mucha admiración, pues yo creo el presidente está actuando más o menos como cuando una persona mayor, vamos a ponerlo en un caso, un contexto familiar, un abuelo ve que tiene un nieto resabiado, malcriado, pedante, brinquillo, travieso, no sé cómo se le podría llamar, cómo se le llamará en México y en los demás lugares, pero aquí se le llamaría un poco como inquieto, como resabiado, como rebelde. Entonces, él no está tomando de pronto el caso de Ecuador con la dureza que requiere porque él es muy humanista, o sea, él está pensando en los ecuatorianos, en el resto de repercusiones que pueden caer sobre nosotros, sobre mí, sobre las demás personas aquí del país, sobre los ecuatorianos que están allá, inclusive sobre los ecuatorianos que están fuera del país, porque también repercute para todos. Entonces, él como quiere decir, yo conozco muchos inmigrantes, conozco muchas personas, conozco de muchos casos, y todos van a pagar la culpa por culpa de ese presidente. Entonces, él está actuando de pronto como una persona mayor que tiene un nieto rebelde y dice, no, ¿sabes qué? Debemos aplicarle una sanción regular, pero a veces las personas mayores se ponen la mano del corazón y sabes que al muchacho no le pegue, sabes que no hagas esto. O sea, tienen como que una bondad por dentro, como que dicen, la verdad es que es parte de su inmadurez, ¿no? Pero yo conozco casos también donde hay personas mayores que ataca, le da le fuete, porque este muchacho tiene que enderezarse a acomodar el lugar. Entonces, afortunadamente, ecuator tiene la tranquilidad y tiene esa dicha, podríamos decir, de que tiene un presidente en México que es un presidente pasivo, que apacigua, que trata de calmar las aguas, que da la oportunidad incluso. O sea, han habido conflictos a nivel internacional y a lo largo de la historia, en donde hay personas que se han metido en problemas y del otro lado no han recibido un pide disculpas, un no lo vuelvas a hacer, o sabes que, paga las sanciones y punto, no pasa nada. No, sino que, ajá, tú me diste con la misma vara que mide, serás medido, ojo por ojo, diente por diente, y así. Y sin embargo, el presidente de México, es verdad, que tiene en sus manos muchísimas armas, sin embargo, trata de hacerlo todo por la vía legal. Es la diferencia entre el presidente de Ecuador y el presidente de México. El mayor, que obviamente no se va a dejar ver débil por un presidente mucho más joven que él. Así que podríamos decir que actualmente el destino del gobierno del Ecuador depende prácticamente del grado de agresividad con el que el presidente de México y el país de México decidan atacar a Ecuador. Número 3, aliados de México. De hecho, como ya les vengo mencionando, tanto el gobierno como el pueblo mexicano, sabemos que el problema no es contra el pueblo ecuatoriano, sino contra las personas que detonaron este problema. Es por eso que se han optado por la vía del diálogo y la diplomacia acudiendo a los tribunales internacionales. Todo esto para que se haga justicia y se siente un precedente para evitar que más países repitan un asalto a una embajada. Todo esto porque si no hay sanciones, podrán hacerlo nuevamente. Es por eso que durante los últimos días se ha votado para saber quiénes respaldan a México, tanto en la OEA como en la CELAC. Por parte de la CELAC, públicamente tenemos a los siguientes países que han apoyado a México. Número 1, tenemos a Nicaragua, que por su lado inmediatamente rompió relaciones con Ecuador, siendo el primer país y gobierno en apoyar a México. Número 2, Venezuela. Este... Bueno, y quienes apoyan a Ecuador, o sea, las personas que están dentro de nuestro país, porque sepan ustedes que, a pesar de todo, tiene apoyo. Si hay gente que tiene apoyo, hay gente que puede ver un partido en donde ve que un futbolista le da al otro sin sentido, sin motivo, y hay gente que aplaude. Bien hecho, atácale nomás, me da los... Ah, te sacan rojas, pues no importa, pero le di el patazo. Eso es lo que importa. Hay gente que defiende lo indefendible. Entonces hay gente dentro del país que defiende lo que dice Número. Y las personas toman como un hecho menor que el presidente de Nicaragua o el delegado de Nicaragua haya dicho, sabes que yo rompo relaciones directamente con Ecuador. Y aluden a que prácticamente no hay ni relaciones casi entre Nicaragua y Ecuador. O sea, que lo que haga Nicaragua a la mayoría de esos ecuatrionos que defienden al presidente ni les va ni les viene. O sea, como dicen, ¿Nicaragua quién es? ¿Dónde queda un Nicaragua? O sea, lo toman de esa manera, esa parte les quería contar porque la verdad es que Mr. Crack lo está mencionando y para mí es algo serio. Sin embargo, para muchas personas es como que no importa, ni nos va ni nos viene. Fue el segundo país que se solidarizó con México retirando su embajada. López Obrador, la solidaridad absoluta. Número 3, al finalizar la reunión de la CELAC, Bolivia públicamente se sumaría a la denuncia de México. Número 4, Honduras. También al finalizar la reunión retiraría su embajada temporalmente de Ecuador. Número 5, Cuba. En este caso, su presidente públicamente salió a apoyar a México. Un acto hostil e inaceitable que merece el más categórico rechazo. Número 6, Brasil. El presidente Lula da Silva también públicamente salió a apoyar a México. Lo que aconteció en Quito en el último día 5 es simplemente inaceitable. Número 7, Colombia. Este es otro país hermano que también mostró su apoyo a México. Yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. En este caso, el gobierno de Petro endureció medidas diplomáticas y de comercio e incluso se habla de un posible retiro de energía eléctrica al Ecuador, lo que le ha propiciado apagones en los últimos días. Número 8, Y si hubo, señor. O sea, si hubo apagones, si hubieron problemas porque Colombia estaba pasando por una sequía. A la vez, nosotros dijimos reiteradas ocasiones. Creemos que también parte era eso. O sea, la sequía es una verdad. No se puede esconder porque ahí están las imágenes, las evidencias. Es verdad. Pero justamente días después vinieron los cortes de parte del gobierno de Colombia hacia el Ecuador. Sin embargo, al parecer, según lo que está viendo en la actualidad, parece que otra vez Colombia piensa restablecer la venta de energía hacia Ecuador. Sin embargo, no sé si se irá a dar porque creo que el gobierno está tomando manos de las barcas. O sea, están empezando con eso aunque dicen que supuestamente ya ha llovido casualmente. Ya ha llovido en las represas y por ende, pues vamos a tener varios días en los que no va a haber corta de energía. O sea que todavía todo es incierto, pero actualmente sí están diciendo que otra vez Colombia puede vender la energía a Ecuador. Y pues algunos dirán que de esa forma, supuestamente han dicho que de esa forma lo que pasó esa vez por gusto la asociamos con que fue en México porque en realidad México no tuvo nada que ver y si fuera eso entonces Colombia estuviera todavía con la decisión de no volverle a vender energía. Sin embargo, parece que el ministro de Energía, el Ministerio de Energía allá en Colombia, los delegados se pronunciaron diciendo que otra vez le van a vender energía a Ecuador porque al parecer otra vez ha llovido en Colombia. Entonces, no sé cuál será la realidad pero igual les quería pasar ese dato para que ustedes lo sepan. por este lado de la mano de Bernardo Arevalo, también públicamente apoyó a México. Nos solidarizamos con el gobierno de México. Y mientras que otros países como Panamá o Argentina no lo hicieron público, sí mostraron el apoyo a México con lo cual, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda Latinoamérica lo apoya. Un dato curioso es que Estados Unidos no condenó a Ecuador sino que dijo que se llegaran a acuerdos y Canadá también no se ha pronunciado. Por otro lado, por eso es que yo también dije en la ocasión pasada cuando vimos el video de las personas que apoyarían a México en el caso de una eventual guerra si es que se llegase a dar cosas que estamos muy lejos porque la verdad es que hay mucho cariño entre ambos pueblos y la mayoría saben que quienes salen perdiendo es el pueblo, no es los políticos. Si mañana hubiera un conflicto en el caso de la persona que metió la pata incluso los que entraron a la embajada capaz y ni siquiera aparezcan en el conflicto capaz y ni siquiera sino que tal vez agarren un avión y se vayan de Ecuador o tal vez ellos estén muy bien en su casa el conflicto se ve en otra parte por ende otras personas sin embargo ellos están de los más tranquilos comiendo, durmiendo como si nada entonces es preferible que no haya un conflicto porque terminan pagando las personas que no tienen la culpa los que no son responsables la cosa es irse contra los responsables que es lo que está planteando México y en este caso ahí salía que Estados Unidos sería el primero que aparecería para defender a México porque está cuidando mucho de lo que tiene que ver con Canadá y con México el tridente de los que están en el norte sin embargo ahí es donde viene la situación o sea eso sale a nivel de redes sociales a nivel de videos pero cuando uno ve entre el conflicto entre México y Ecuador Estados Unidos cuando tiene que salir porque supuestamente bélicamente si va a aparecer pero cuando tiene que salir incluso por algo mínimo como simplemente reiterar su apoyo a México no lo hace entonces aparecerá en un conflicto bélico pues muchos comentarios que voy a estar dejando por aquí dijeron que en realidad con Estados Unidos no cuentan a Estados Unidos no le creen que Estados Unidos va a ver por México no creen y creo que la mayoría de mexicanos no están tan lejos de la realidad porque cuando vemos esto de que cuando toca de verdad aparecer en el momento clave de estar ahí Estados Unidos simplemente no aparece o dice no sabes que no tenemos que llegar a eso o sea lo toma de una manera menor como si no pasara nada ahí es donde uno tiene que aparecer de verdad enérgicamente categóricamente como si lo hace Colombia que está en el sur debería Estados Unidos que comparte fronteras si tanto defiende a México si tanto cuida a México porque México no quiere que se prepare porque Estados Unidos si lo va a defender entonces donde está lo que tanto se pregona debería estar con hecho no sin embargo no lo está por otro lado también debes de saber que en la reunión de la OEA 29 países es decir todos a excepción de Ecuador aprobaron sancionar a Ecuador por las medidas llevadas a cabo en este aspecto en la OEA México cuenta con el apoyo de toda América también por otro lado te estarás preguntando qué pasa en otros países que no son de América en este caso Europa también países como España Reino Unido o Rusia han expresado su rechazo y preocupación por las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano número 4 aliados de Ecuador hasta este punto te estarás preguntando ok pero qué países si han apoyado a Ecuador habrá algunos países que apoyen a Ecuador pues déjame decirte que incluso en redes sociales salió algo que se llama el protocolo de la Gran Colombia es decir en algunos videos se podía ver que justamente los ecuatorianos mencionaban eso mira que si México viene no se preocupe nosotros activamos inmediatamente el protocolo pero eso ya no existe hasta donde tengo entendido hace años no existe sin embargo pues no lo sé porque de haber sido así creo yo que Colombia al formar parte de lo que fue la Gran Colombia Venezuela Ecuador deberían haber aparecido saltado de parte de Ecuador Ecuador activar esta alarma y todos esos países aparecer en favor de Ecuador de esa manera Ecuador no estaría tan solo sin embargo Colombia no apoya lo que hizo Ecuador Venezuela no apoya lo que hizo Ecuador incluso dentro de Ecuador no apoyamos lo que hicieron los gobernantes y Perú pues también aunque aparentemente la persona delegado que apareció dijo que Ecuador que México había hecho mal también condenó lo que hizo lo que hizo Ecuador entonces no lo sé por dónde vendría ese caso la Gran Colombia y con eso México no podrá ganarnos sin embargo qué tan cierto es eso será algo cierto la verdad es que no porque justamente Colombia Venezuela incluso Bolivia que está muy cerca de Ecuador son de los países que actualmente están en contra de estas actitudes de hecho el único país que en su momento mostró apoyo a Ecuador fue el gobierno de El Salvador mientras que la semana pasada cinco países estaban no tan de acuerdo con llevar este caso a la CELAC los cuales fueron Argentina Costa Rica Paraguay Perú y Uruguay número cinco carta a la mexicana hasta este punto te preguntarás ok y qué es lo que México está pidiendo en estos juicios internacionales para tratar de solucionar el problema para decirle a Ecuador mira haz esto y a cambio todo se soluciona pues haga que te cuente rápidamente de hecho debes de saber que en la carta enviada a las Naciones Unidas se solicita lo siguiente número uno una disculpa pública del gobierno ecuatoriano por el allanamiento de la embajada mexicana en Quito número dos juzgar a Ecuador como responsable por violar sus responsabilidades internacionales contra México al violar los acuerdos de Viena número tres Ecuador debe encargarse de salvaguardar los archivos de la embajada mexicana ya que estos podrían ser sustraídos para eliminar pruebas contra su juicio número cuatro expulsión de Ecuador de la ONU y de su gobierno aquí de hecho hubo algo curioso pues por un lado México exigió a la ONU desconocer a Ecuador sin embargo días más tarde la ONU dijo que ella no puede expulsar a Ecuador sino que solamente los miembros de la organización pueden hacer eso y además de eso mencionó que esperaba que las tensiones se resolvieran por medio del diálogo en pocas palabras se desentendió del tema eso no es asunto mío número cinco y finalmente suspensión de relaciones bilaterales con el gobierno de Ecuador y hasta aquí muchos creerán que México lleva todas las de perder al hacer un juicio internacional pero la realidad es otra pues incluso le ha hecho algo similar al mismísimo gobierno de los Estados Unidos y seguramente no sabías que este juicio lo ganó México contra los Estados Unidos así que si hablamos de experiencia todo apunta que México optó por esta vía diplomática y de tribunales internacionales porque sabe cómo actuar en este tipo de escenarios tomando en cuenta que lo primero que hizo fue mostrar las pruebas del atropello a su embajada y ganando el apoyo prácticamente de toda América número seis Ecuador al borde del colapso muy bien ese es mi presidente Novoa que no se deje de nadie él sí los tiene bien puestos pronto México será Ecuador del norte México no pudo contra nuestro presidente Novoa estos son algunos de los mensajes y comentarios que se podían leer por parte del pueblo ecuatoriano en las redes y pido disculpas señores eso no fuimos todos la gran mayoría no pensamos así son unos que otros lo que pasa es que sus comentarios se hicieron virales gente que sigue apoyando al presidente a pesar de todo pero no somos todos sociales pero son realmente ciertas y válidas o lastimosamente será que el pueblo ecuatoriano es el que pagará las consecuencias pues vamos a hacer un repaso por las posibles consecuencias que podría venirse para Ecuador en caso de que México avance más en su caso contra Ecuador número uno como ya les comenté expulsión de Ecuador de la ONU este punto francamente se ve muy complicado por la respuesta que dio la misma ONU sin embargo en caso de que México logre aglutinar y recabar más apoyo ya no solamente de América sino que ahora de Europa Asia Oceanía y África esto sí podría escalar a un nivel mayor pasando de ser algo regional a algo internacional donde si México logra que ahora ya no solamente América sino todo el mundo lo apoye podrían entre todos los países dar un referéndum al gobierno de Ecuador logrando así que prácticamente lo aíslen de todo el mundo ese de hecho es el gran dilema para Ecuador ya que si pierde apoyo de la comunidad internacional y México sigue presionando podría concretarse una llamada de atención por parte de la ONU y esto sería peor de lo que se le hizo a Cuba dejándolo prácticamente solo sin poder relacionarse con nadie sin poder comerciar con nadie e incluso congelando sus cuentas en el extranjero así que esto no es algo que se pueda dejar a la ligera ni que se resuelva con una sonrisa y un ceviche número dos reparación del daño moral esto para empezar ni siquiera se sabe la cantidad de dinero de hecho puede ser una cantidad muy grande que para que lo sepas no va a provenir de las cuentas del presidente ecuatoriano sino de todos los impuestos de los mismos ecuatorianos exacto señores y eso también me decían hace poco porque nosotros mostramos los apagones que están habiendo en Ecuador muchas personas nos decían yo había mostrado porque sale en una parte del video donde el presidente en una conferencia rueda de prensa dice que él se va a hacer cargo o el estado se va a hacer cargo de pagar la mitad de la planilla por concepto de apagones o sea si por ejemplo la planilla eran 30 dólares antes al mes o eran 10 dólares antes al mes y ahora solamente nos van a salir 5 dólares si eran 10 dólares nos van a salir 5 dólares él va a pagar la mitad o sea 2 dólares y medio si antes la planilla si la planilla que uno le arroja 100 dólares 200 dólares y ahora son solo 100 dólares porque ahora prácticamente casi la mitad del mes no tuvimos energía él va a pagar la mitad que son 50 dólares pero hubieron muchos comentarios muy acertados en donde decían pero él no va a pagar de su bolsillo o sea él es el que nos está generando ese problema pero él no va a pagar de su bolsillo él va a coger del mismo dinero que ustedes pagan que llega de ustedes hacia ahí y de su misma plata es de la que va a coger para pagarles tienen toda la razón número 3 cancelación de exportaciones otro golpe que se le dará a la cartera de los ecuatorianos y empresarios no solamente serán las sanciones sino también las pérdidas por exportaciones canceladas cuando México rompió relaciones no solamente se trata de que ya no hay embajadas sino que también se cancelan las importaciones y exportaciones de estos países y de los países aliados que decidan apoyar a México para que te des una idea productos como el cacao que solamente en enero fueron más de 67 millones de dólares que compró México 25 millones en aceite de palma 24 millones en pescado procesado que sumado representan cerca de 200 millones de dólares en pérdidas a eso súmale todas las exportaciones hacia Venezuela Bolivia Honduras Nicaragua y Colombia y además de todo eso hay que mencionar que los productos que llegaban de México que aquí muchos dirán ah pues es que está bien porque ustedes también pierden al no vendernos sus productos pero déjame decirte que la realidad es que en primera las exportaciones de México a Ecuador no significan un porcentaje importante de las totales es decir no afectará la economía mexicana y por si fuera poco vehículos televisores celulares entre muchas otras mercancías al no poder ser comprados a México tendrán que ser comprados a otros países con precios más altos lo cual finalmente afectará a los ecuatorianos mismos exacto señores porque nosotros ya no le compramos a México no tenemos tratado ya no hay bajos aranceles etcétera entonces tenemos que ir a comprar a otro lado apurados porque no nos vamos a quedar sin los teléfonos no nos vamos a quedar la demanda en Ecuador sigue la gente sigue comprando pero sin embargo los proveedores no van a tener de donde sacar porque México automáticamente le dice sabes que nuestro tratado se acabó o sea lastimosamente fue roto no por nosotros fue roto por ustedes habla con tu presidente reclamen hagan una huelga lo que sea porque están metidos en problemas pidele que pida disculpas repare los daños y prometa que no lo vuelva a hacer ok si hace eso pues otra vez unimos lazos se nos acaba le mandamos asperezas y listo Ecuador y México otra vez como al comienzo sin embargo el presidente no lo quiere hacer y ellos al no recibir al cerrarse el mercado mexicano pues obviamente ellos tienen que decir vamos a comprar en otro lugar lo van a comprar en Perú no lo van a comprar en Colombia no van a tener que buscar otro mercado en otra parte y por ende pues esa persona va a decir si yo te vendo yo necesito aumentar mi producción yo necesito que tú me pagues lo que pero es que antes México me cobraba tanto eso era México nosotros cobramos tanto quieres o no entonces es ahí donde va a estar el problema además de estas sanciones económicas ahora ya no hay visas para viajar a México aquí muchos dirán ay pues ni siquiera quien quiera visitar México sin embargo se olvidan de que hay personas que tienen negocios con México estudiantes empresarios y si también hay turistas que ya habían preparado sus vacaciones y ahora nadie le reembolsará ese dinero del señores es que hay muchos disculparán que le esté parando tanto pero yo creo que como es una reacción ustedes quieren escuchar es la opinión mía porque ustedes seguro ya han visto el video entonces de eso trata una reacción tiene toda la razón Mr. Crack la verdad es que es un video muy certero yo por eso del 1 al 10 le doy 10 porque sus videos son recontra bien documentados muy bien informados y a mi me encanta muchísimo el contenido que él hace la verdad y tiene razón circulaban comentarios en donde decían y quien quiere ir a México yo prefiero ir a París yo prefiero ir a Miami yo prefiero ir a no se a otro lugar pero yo no quiero ir a México a mi México no me interesa además si vas a los estados del norte de México lo más probable es que te etcétera o sea esos eran los comentarios pero esos comentarios de parte de quienes vienen de las personas que apoyamos a México de las personas que estamos en contra de los atropellos no de las personas que están a favor de que se atropelle a favor de que no se respete la ley a favor de que se haga lo que se da la gana a favor de o sea de un montón de cosas o sea prácticamente los mexicanos en este si yo fuera mexicano yo me libraría de que personas de esa calaña de que personas con ese pensamiento decidan no ir a México porque para mi es mejor que ese tipo de gente no venga entonces pero los demás ecuatorianos que si vamos a ir a respetar que si respetamos que se debe respetar a México dentro de México o en una embajada y que estamos en contra de que se actúe de una manera salvaje somos los que queremos ir entonces los que estamos privados de ir a México porque no tenemos una embajada somos las personas que si respetamos a México y pues los que y respetan a México está muy bien de parte de México creo que estarían súper contentos de que no vaya gente así sin embargo nos afectan a los que sí tenemos ganas de ir entonces pues bueno pero si había comentarios donde decían ¿y quién quiere ir a México? a mí México no me interesa pero bueno afortunadamente esos no eran las mayorías de comentarios eran unos que otros pero sí los había Número 5 congelamiento de cuentas como ya les comenté los tribunales internacionales tienen la potestad en caso de que avance más este caso de poder congelar las cuentas en el extranjero de Ecuador tal cual como ya pasó con Rusia en el conflicto contra Ucrania incluso debes de saber que además de eso podría haber sanciones económicas como ya lo hemos visto con Rusia o países de Medio Oriente además de ser sancionados deportivamente al no poder participar en certámenes internacionales como por ejemplo los organizados por la FIFA o Juegos Olímpicos Número 7 Tratado de Libre Comercio del Asia Pacífico algo que poco se menciona es que Ecuador había solicitado unirse al Tratado de Asia Pacífico sin embargo los países miembros deben de estar de acuerdo en aceptar a otro invitado y en ese caso México evidentemente puede bloquear el acceso de Ecuador a este Tratado del Libre Comercio Número 8 ¿y qué pasa con los migrantes en México? Lastimosamente los ecuatorianos ya no podrán renovar sus documentos además de perder protección diplomática en México y estar prácticamente solos Número 9 también los estudiantes ecuatorianos que estudien en México si estaban en proceso de titulación en próximos meses ya no podrán hacer los trámites de la misma forma además de que tampoco podrán renovar su visa de estudiantes y Número 10 también los ecuatorianos ilegales en México en caso de ser detenidos ahora ya no serán deportados sino encarcelados en las prisiones de México Número 7 estragos y para terminar este video después de que todo esto pase ¿qué pasará con Glass? Dato curioso que debes de saber es que de concretarse lo dispuesto por el gobierno mexicano al final de todo esto Glass deberá ser entregado al gobierno mexicano al cual con un salvo conducto llegaría a México para cuidar su salud y así volveríamos al punto de partida pero ahora con un Ecuador con sanciones y relaciones diplomáticas desgastadas con todo el mundo es como así incluso el Fondo Monetario Internacional declaró que este 2024 la economía que menos crecería en Latinoamérica sería la de Ecuador así que hasta este punto mis hermanos tanto de México como de Ecuador y de otros países que lleguen a ver este video pónganme ustedes en la parte de los comentarios ¿qué opinan sobre este tema? ¿valía la pena hacer todo este gran problema para el pueblo de Ecuador solamente por un expresidente el cual en su momento no fue detenido cuando no estaba en la embajada o justamente ustedes apoyan que Ecuador haya ingresado a la embajada de México para cumplir sus obligaciones con la justicia del expresidente Glass todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios hasta el momento está un poco trabada la situación si muchos países han apoyado a México sin embargo aún no se han mencionado ninguna sanciones esto es un proceso largo que evidentemente no se va a resolver de aquí a la siguiente semana sino que habrá que esperar justamente que pase en los tribunales internacionales todo parece indicar que el gobierno de México lo que está buscando es cada vez el apoyo de más países justamente para que esto no vuelva a pasar para que no siente un precedente y el día de mañana más países se les haga muy fácil entrar a otras embajadas así que habrá que estar pendiente los próximos días yo les estaré contando qué pasa en las próximas semanas sobre este tema y ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto mis hermanos les repito justamente como les he dicho en todo el video este problema no es del pueblo mexicano con el pueblo ecuatoriano francamente los dos países somos países latinoamericanos países hermanos sabemos que el problema más allá del pueblo ecuatoriano es justamente con algunas de las decisiones tomadas y la incursión a la soberanía del pueblo mexicano les mando un fuerte abrazo cuídense mucho mis hermanos y nos estaremos viendo para la próxima buena vida chao wow señores pues tiene yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Mr. Crack la verdad es que a mí sí me da en parte me da como un poco de coraje en parte me da un poco de decepción me da un poco de tristeza y me da un poco también de sentimiento como de impotencia de no poder hacer algo de que la voz de las personas que no estamos a favor de lo que está haciendo el gobierno se pueda escuchar a nivel internacional la gente pueda tomar nuestra palabra como una palabra importante como un voto válido como una palabra de peso sin embargo nuestra palabra prácticamente no se escucha nosotros simplemente somos pequeños medios dentro de las redes sociales pero no tenemos una voz contundente a nivel internacional la gente no nos escucha nosotros solo nuestros suscriptores pero a lo que dice el presidente lo replican de una forma masiva lo venden por los medios de Ecuador por los medios extranjeros por la prensa escrita de diferentes países y demás fuera de las redes sociales de las cuentas de twitter y demás que son grandísimos en comparación con nosotros obviamente nuestra voz queda ahogada en comparación con esa voz y los titulares son Ecuador no da su brazo su brazo a torcer Ecuador dice que hizo bien Ecuador va a contrademandar a México Ecuador se va a ver la cara Ecuador va a ganar Ecuador o sea un montón de cosas pero no es todo Ecuador son ciertas partes ciertas personas que tienen que presentarse porque son los representantes sin embargo nosotros no nos sentimos representados entonces si da un poquito de impotencia como que uno dice y ahora que hacemos y ahora como dice el chapulín colorado o y ahora bueno no el chapulín sino las demás personas que piden auxilio o y ahora quien podrá defendernos y lastimosamente nuestro organismo nuestras autoridades que deberían salir a defendernos son los que más nos están hundiendo entonces da tristeza pero como dije la vez pasada reír para no llorar hay que ver que sucede con el pasar del tiempo por ahora pues si efectivamente es catastrófico creo que lo que está pasando con Ecuador es catastrófico estoy 100% de acuerdo con el título del video de Mr. Crack pero me encantaría señores que ustedes dejen sus comentarios en la parte de abajo que ustedes opinan ustedes que creen que podría pasar con Ecuador al final de todo por ahora esperemos y en algún futuro quizás que quede de precedente de que el presidente de Ecuador hizo mal y pida perdón lo cual veo muy difícil pero ojalá llegase a pasar igual la fe es lo último que se pierde casi las tengo perdidas casi la tengo perdida pero vamos a decir que todavía tengo un ápice de fe en que el presidente se iba a pedir disculpas por el bien de todo por el bien de él y por el bien de nosotros y si no le hace bien a él aunque sea que se ponga la mano en el corazón y piense un poquito en el resto de personas que si salen perjudicados no teniendo algo más que decir les agradezco por haberse quedado hasta aquí gracias por el apoyo que siempre nos dan no olviden que los queremos mucho dejen un comentario un me gusta ahí abajo y ahora si habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo video y así reaccionamos